Cuatro guardias nacionales resultaron heridos, algunos de gravedad, después de que explotara un coche bomba. De acuerdo con los testigos, los uniformados iban a revisar la unidad porque recibieron un reporte de que dentro de esta unidad había cuerpos, pero se trataba de una trampa terrible. Cuando ellos llegaron y se acercaron a verificarlo, la unidad explotó. Esto ocurrió en Celaya. Uno de los guardias perdió un brazo, otro tuvo quemaduras y daños severos, los otros dos tuvieron heridas menores.